Bienvenido al canal, deja tu like y suscríbete, hijo de la gran bitch Buen mama Agua ahí, al fondo, agua al fondo Corre, 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 corre Emiliano, corre, corre por la bandera Voy por la bandera Uy, me están matando Ay, me mataron, lo dejé débil Jero Charlie, ¿por qué me estás ganando? Vamos por la puta de terror, boludo Toma, oh, casi me mató el Jero Charlie Llévala, llévala, bro La agarró, protéjalo, protéjalo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Apúrate, revolú, me están matando Captúrala, captúrala Pero cómo, Jero Charlie Cómo dejaste que este perro de la estratega te gane Pero cómo, Jero Charlie El puto de la estratega El puto de la estratega Oh, casi me la llevo Bro, si van a capturar avísenme Voy a tirar la misilazo Es que vi a uno cerca ahí Tíralo, tíralo, bro Pero cómo, Jero Charlie Y te maté con la pistola chota What the fuck? Voy, 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 voy Me mataron, bro Llega la base Bien, 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 bro Ya voy, voy, voy Bien Bien Oye, Miriam, al fin te veo, bro ¿Qué me dais que te veo primero? Recon activated Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, que está cerca One, no está llegando Bueno, lo iban a matar Pero cómo, Jero Charlie Oye, vamos a etiquetar al Jero Charlie Que no venga con cosas Que ya sabemos que es él Aquí está la prueba De que Jero Charlie Es Jero Charlie Ah, le mandé una invitación Qué estupidez Gracias por ver el video, perro Deja tu like Suscríbete Antes que te vale AST, ESC, 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 ESC